Buenos días compañeras y compañeros, secretaria técnica, maestra Nancy, y gracias por dar esta invitación a la cuarta sesión ordinaria del Contejo, el ciudadano para la instauración del gobierno abierto, a esta sala de prensa del Palacio Municipal. Gracias a todos los testetes, en esta sesión ordinaria del día lunes 29 de mayo de 2023, damos formal inicio a la presente sesión, y en cumplimiento del primer punto de la orden del día, le solicito a la secretaria técnica en nombre de la lista de asistencia. Gracias, regidor, buenos días a todos. La lista de asistencia, consejero Guadalupe Zahid Larios Álvarez, consejero César Castañeda Ochoa, consejero Oscar Cruz Martínez, consejero Vladimir Sirmas, Silva Santillán, presidente Juan Carlos Villarreal, presidente, el informe se encuentra presente en la mayoría de los consejeros independientes de este consejo. En consecuencia y confundimiento de lo dispuesto del artículo 40 del reglamento de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos y gobierno abierto del administramiento de tonalá, se declara la existencia del código legal para seleccionar siendo las 10 horas con 6 minutos del día 29 de mayo de 2023. Agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeras y compañeros, consejeros, gracias por su tiempo de apoyo y solicito a la Secretaría de Técnica que continúe con el orden del día. Como lo señala el regidor presidente, pasando el segundo punto orden del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día, doy lectura de la siguiente manera. Número 1, lista de asistencia, verificación y declaración de jubo en legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del arte de sesión anterior. Número 4, informe de correspondencia recibida. Número 5, asuntos varios. Número 6, clausura y cita para la próxima sesión de este consejo. Se pone en consideración la aprobación del orden del día y los que estén por la afirmativa siguen a manifestarlo levantando la mano. Por mayoría queda aprobado el orden del día, presidente. Número 5, asuntos varios. Se aprueba por mayoría, presidente. Continúe. Regidor, presidente, informe que el acta de la sesión de fecha 27 de febrero del 2023 se aprueba por mayoría. Continúe. Punto número 4, el orden del día relativo al informe de correspondencia. Se informa a este consejo que a los integrantes de este organologiado que no se ha recibido correspondencia ninguna. Continúe la secretaría, por favor. Punto número 5 del orden del día, referente a asuntos varios. Habla el rector, presidente, del consejo. Sí, muchas gracias, compañeros integrantes de este consejo. Me gustaría comentarles y dar cuenta de que se suscribió desde el seno de este consejo la iniciativa del camino abierto, que ya está por publicarse y que ya es una realidad. Se aprobó en tanto en la comisión y se aprobó también en el pleno del ayuntamiento, lo que abre la posibilidad de que los temas importantes que se consideran y se tocan en las comisiones, que son de interés para la comunidad, puedan abrirse a la discusión y tengan la participación de expertos en la materia. No, logramos que como iniciativa de aquí del consejo se propusiera la conformación del camino abierto, que no es otra cosa que algunas iniciativas puedan ponerse a consideración de la Junta de Constitución Política para que esta decida en los temas de interés, de gran interés para el municipio, abrir el debate a la sociedad civil, a los colectivos, a los especialistas, a los colegios de profesionistas. Ya es una realidad, ya está aprobada, está por publicarse en la gaceta para que lo podamos hacer uso de esta herramienta. Y creo que ese es un tema de vanguardia en el municipio, porque en ningún municipio existe esta figura. Existen los congresos, tanto los congresos locales como la Cámara de Diputados Federal, existe el Parlamento Abierto, que es el que cuando se abren algunas iniciativas a la discusión y al análisis de estos temas y participan especialistas en la materia, profesionistas, los mismos interesados de los sectores que impactan las iniciativas, existe ya en el caso de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión y de los congresos estatales, el Parlamento Abierto. Pero a nivel municipal es inédito esta iniciativa, y ya fue aprobada por unanimidad tanto en la Comisión como en el Pleno del Ayuntamiento, y es una iniciativa que salió como idea aquí en el Consejo, lo cual nos da mucha satisfacción. Y también decirles que en el mismo tenor y en aras de seguir abonándole a los temas de transparencia y de admisión de cuentas, presentamos la iniciativa y está en proceso y va caminando de forma bien, va caminando correctamente para que se instaure también la glosa de los funcionarios municipales, es decir, que hoy en las comisiones citamos de manera voluntaria a los directores de las diferentes dependencias del Ayuntamiento, pero no hay un formato, en primer lugar, que les exija asistir, y segundo, un formato de cómo presenten sus informes ante las comisiones. Esta iniciativa que ya presentamos y está caminando en la comisión de reglamentos de glosa del informe, se haría en los meses de octubre y de noviembre, posteriormente al informe del presidente municipal, y tendrán la obligación de todos los directores de las áreas a acudir en un calendario que se tiene que acordar con la Junta de Condición Política de Gile del Ayuntamiento, para que acudan de manera obligatoria a rendir un informe de cómo han avanzado en sus resultados y en sus metas todas las dependencias. Entonces, este es un tema también inédito, creemos que va a caminar bien, que se va a aprobar, hemos estado en pláticas con la comisión de reglamentos, y creemos que va a ser también una realidad algo novedoso, que todos los servidores públicos del municipio de primer nivel tengan la obligación, después de que el presidente rinde su informe, de acudir a las comisiones temáticas, que cubren el tema de sus áreas, de sus dependencias, y rindan un informe detallado de cómo han avanzado en sus MIR, en sus indicadores de resultados, y que lo hagan con un formato y un calendario que sea acordado por la Junta de Condición Política. Es un tema importante, interesante, y que ya más adelante les gustaremos, dando cuenta de cómo camina esta página. Buenos días. Buenos días, adelante. Con permiso. Estamos puesta de la presencia de la consejera Maura Luis Pérez. Entonces, pues no sé si habrá algún apunturario, o si algún alguien más quisiera ser una buena palabra. La ferratérica. ¿Los formatos van a ser puesta de cien? ¿De la glosa? Sí. Más bien con unos mínimos, porque encontramos ahorita, y es parte de lo que sale la idea, de que en algunas comisiones nos ha tocado que comparezcan los titulares de las dependencias, pero llevan una óptica, o llevan un papelito donde informan, o alguno no lleva nada, por eso no llevan un informe. Entonces, lo que nos estamos planteando es que haya establecido un formato mínimo, compre el informe, y aquí hay alguien que quiera, ahora sí, llevar mucho más detallados los informes, pero sí poner un mínimo, ¿no? Para que el mínimo tenga cierto formato para que comparezcan. Hoy hay quien no lleva nada, o lleva algún papelito ahí, han dado el papel, y ya con eso va y comparece ante las comisiones. Y algunos ni siquiera existen, se los convocan y no van. Entonces, la característica será que va a ser obligatorio, va a ser por un calendario establecido, para que ellos sepan cuándo tienen que comparecer, y un mínimo de formato para que acudan a las comparecencias. ¿No hay ningún otro asunto vario? Continúe en la seguridad técnica. Gracias. Presidente, pues no existen más participaciones en asuntos varios, pasaremos al sexto y último punto del día, que es el punto número 6, que es la clausura y cita para la próxima sesión de este consejo. Para dar cumplimiento al sexto y último día, punto número 6, establecido, también está la fecha para citar a la asociación de los integrantes de este consejo, de acuerdo a la reglamentación y la normatividad vigente. Con lo anterior, damos por clausurada la presente sesión de la reunión del consejo, siendo las 10 horas con 15 minutos del día 29 de mayo de 2023. Gracias por su participación. Gracias. Gracias.